Matilde va a buscar a Artur a la hacienda, ella le dice que lo está esperando pacientemente durante mucho tiempo y que ya se enteró que ella ahora está viviendo con Paula y le dice que no lo va a permitir, que él tiene que irse con ella, en ese momento llega Paula y los interrumpe preguntándoles que qué está pasando pero Artur le pide a Paula que por favor los deje solos Matilde le dice a Paula de que Artur se tiene que ir con ella inmediatamente, que ella ha hecho muchas cosas por él, por eso él tiene que ir de inmediatamente con ella Artur le pide que mejor se vaya, que él no se quiere ir con ella, pero Matilde lo empieza a amenazar y le dice que si él no se va con ella se va directamente a la policía Paula le pregunta que de qué está hablando, en ese momento Artur le dice a Paula que se vaya y entonces cuando Paula se va Artur le dice a Matilde que si quiere que se vaya inmediatamente para la policía y que además ya está harto de este tema, luego se va, en ese momento Paula lo está esperando afuera y le pregunta qué está pasando, que le dé una explicación Artur le dice a Paula que va a engañar a Matilde para sacarla de ahí porque ella está loca pero Paula le dice que si se va con ella no está bien y que ella no lo va a esperar porque no está bien que él se vaya con una mujer con la que ha tenido algo antes y que ella no está bien